Vivir en condominios, una visión legal con consejos prácticos en la voz de Yelix C. Cortés. ¿Cómo podríamos definir de manera breve nuestro derecho a la privacidad? Bueno, todos deseamos estar libres de intrusiones o perturbaciones en nuestra vida privada o en nuestros asuntos personales. Pero resulta que este derecho encuentra serias amenazas, sobre todo cuando tenemos un inmueble o vivimos en copropiedad. Soy Yelix C. Cortés y de esto va el interesante tema que abordaremos el día de hoy. Vivimos en propiedad horizontal. Eso significa que tenemos vecinos, tenemos normas que cumplir. Nos une intereses comunes y de allí la necesidad de trabajar en nuestro condominio para evitar incurrir en algún tipo de responsabilidad por el mal manejo de la información de tipo personal de un copropietario y que puede estar contenida en un documento de propiedad. Sabemos que la protección de datos en Venezuela ha tenido escasa labor legislativa. De allí, bueno, que se hayan cometido excesos, sobre todo en la esfera política, donde se han divulgado datos de personas que han participado en procesos electorales, lo cual, bueno, ha traído consecuencias nefastas para ello. Y las consecuencias de esta escasa regulación de protección de datos alcanza también a nuestras comunidades, allí donde tenemos un inmueble. Ahora bien, no obstante de esto, que cito, resulta de suma importancia que conozcamos la norma contenida en nuestra Carta Magna. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en el artículo 60 que Esta lectura debemos complementarla con el artículo 28 de la Carta Magna, el cual señala que toda persona tiene derecho a acceder a la información que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros públicos o privados. Tenemos entonces que la información personal que pretende ser compartida consigue unos límites en este derecho a la vida privada, intimidad y confidencialidad que consagra el recién citado artículo 60. Cuando tenemos en propiedad, tenemos una propiedad en un inmueble que está sometido al régimen de propiedad horizontal, ¿qué nos conseguimos? Nos conseguimos que en esta ley no hay un artículo, no hay una norma expresa de obligación de entrega de documento de propiedad, salvo que la misma sea requerida por nuestro administrador o por nuestra junta de condominio, a los efectos de que, bueno, de constatar nuestra condición de propietario y con ella podamos ejercer nuestros derechos en el condominio. Por ejemplo, votar en una asamblea, participar en la toma de decisiones a través de la carta consulta o también postularnos para formar parte de uno de los órganos de administración de estos inmuebles, como lo sería ser electos como miembros de la junta de condominio. La intención de esto que estamos revisando hoy no tiene como finalidad justificar la no entrega del documento que confirme que somos legítimos propietarios de un inmueble porque es un documento de interés común y lo necesitamos para diversas situaciones en el condominio. La intención de nuestro tema de hoy tiene como objetivo aclarar los límites en la entrega de la información y en todo caso efectuar todas aquellas diligencias pertinentes, todas, todas las diligencias tendentes a garantizar los derechos de todos los que conformamos una comunidad de copropietario. Cuando me refiero a esos límites, estoy hablando de los que tienen tanto junta como administrador y la responsabilidad que tendrían estos órganos de administración en la entrega de información que no es de interés de los copropietarios, que contiene datos o situaciones personales, pero que se encuentran contenidos a su vez en un documento que es de interés común. Aclaremos un poco y para ello vamos a revisar dentro de las obligaciones del administrador aquella vinculada con la obligación y, bueno, valga la redundancia, la obligación del administrador de tener a la disposición de los propietarios los soportes de efectos de administración como lo serían aquellos vinculados a su gestión administrativa. Veamos. De conformidad con la ley de propiedad horizontal, la obligación del administrador es de tener a la vista y poner a disposición de los propietarios de toda esa información relacionada con la administración del inmueble. El artículo 20 de la ley de propiedad horizontal, que es la que estamos trabajando en su literal F, dispone lo siguiente. Corresponde al administrador llevar la contabilidad de los ingresos y gastos que afecten al inmueble y a su administración en forma ordenada con la especificación necesaria, así como conservar los comprobantes respectivos, los cuales deberán ponerse a disposición de los propietarios para su examen durante días y horas fijadas con conocimiento de ellos. Y finaliza este artículo con el parágrafo único que consagra la destitución del administrador sin perjuicio de aquellas acciones civiles o penales a que haya lugar por la violación o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a que se refiere ese artículo 20. Tiene entonces, tanto junta como administrador, una obligación y una responsabilidad ante su comunidad y ante todos y cada uno de los copropietarios que la conforman. Para simplificar un poco el tema de hoy, les indico lo siguiente. Yo, administrador, tengo la responsabilidad de conservar la documentación y poner a la vista de los copropietarios todo aquello que verse sobre intereses comunes y el documento de propiedad es uno de ellos, solo que la misma debe efectuarse empleando la mayor diligencia de un buen padre de familia. Una opción que podemos manejar, en mi recomendación, es el suministro de la información relacionada con la propiedad, datos de registro, de aquellos propietarios que me la hayan suministrado a efectos de acreditar condición y para ello bastará que exhiba copia de la primera página donde se evidencia la titularidad del inmueble. La primera y la segunda generalmente es la que lo contiene y la última o las dos últimas donde se evidencien los datos de registro. Hasta allí es suficiente. Si un propietario manifiesta interés en tener la documentación completa, tiene dos vías. Una es irse directo al registro inmobiliario. La otra es solicitarla formalmente a su junta o a su administrador, acreditando inclusive su condición de propietario interesado. ¿Y cómo lo hará? Entregándole a su administrador y a su junta una copia del documento de propiedad y finalmente firmará una carta compromiso de no divulgar información personal del propietario. Es una recomendación personal que les estoy dando. ¿Por qué considero esto? Por lo expresado al principio de este programa y por cuanto está en juego, que eventualmente se pudiera hacer uso indebido de la información que estamos suministrando. Por tanto, nuestra responsabilidad debe ser excluida y eso sucederá si y solo si tomamos las medidas y mantenemos las reservas correspondientes. Esto es un asunto que debemos manejar con mucho cuidado sin lesionar derecho de ninguna de las partes. Entonces, volviendo a las obligaciones del administrador contenidas en el artículo 20 y con esto pues vamos finalizando el programa de hoy. Mi recomendación es que trabajemos empleando la diligencia un buen padre, familia y esta como lo hacemos, la ejecutamos respetando otras normas relacionadas con la privacidad y la información de toda la persona. Para ello es importante delimitar bien esas funciones, sobre todo cuando está en juego información personal, que nada tiene que ver con la administración de cosas comunes, pero que están contenidas en un documento que es de interés común. No está en nuestras manos garantizar que se haga uso indebido de la información, pero sí está en nuestras manos alertar y dejar constancia de las condiciones que conllevan determinadas entregas, como esta que hemos visto hoy. Asumo el compromiso de publicar esta tarde en mi blog www.yelitsecortez.blogspot.com una entrada con esto que hemos visto hoy y allí les voy a presentar un modelo de carta compromiso que he redactado y que debería firmar aquel propietario que solicite documento de propiedad que permanece en nuestra base de datos de propietarios, con lo cual dejaremos constancia de toda la diligencia que hemos empleado en la entrega y manejo de esa información. Les recuerdo que la cuenta en Twitter es Cortés Yelitze y por Instagram tienen variado contenido. La cuenta es arroba con punto dominio. Me gustó el tema de hoy y disfruté mucho preparándolo. Espero que ustedes también. Y si fue así, no olviden compartir que alguien pudiera estar necesitando esta información. Feliz día para todos. ¿Quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa? Escríbenos desde el portal www.micondominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!